Bueno, Hugo, ¿sabes qué día es hoy? No. Pues mira, te voy a contar. Hoy es el día de la presentación de nuestra falla, el día más importante de nuestras fallas mayores. ¿Lo sabes? Sí. Pues mira, resulta que hoy te voy a contar lo que va a pasar aquí, que es una cosa, pero que muy bonita, ¿a que sí? Sí. Y tú te lo vas a pasar en grande, ¿verdad? Sí. Y oye, por cierto, te voy a hacer una entrevista. Vale. Entrevista al hermano de una falla mayor infantil. Sí. ¿Cómo te lo has pasado este año? Pues muy bien. Y cuéntame, cuéntame, ¿has hecho muchos amigos? Sí. Y un secreto, ¿tú quieres ser presidente infantil? No nos veía nadie, ¿eh? Sí. Vale. Mamá y papá de Hugo, ya lo puedes apuntar. Pasa, sube tú primero, que hoy eres un ratito tú el protagonista, ¿vale? Vale. Pues mira, te voy a contar. Hoy vamos a hacer una presentación muy bonita. ¿Y cómo va a empezar esta presentación? Ponte ahí, ponte ahí. Si estás hecho un figurín, por Dios. Da una vuelta. Vamos a dar una vuelta a los dos. Por favor. Un aplauso para este hermanito que te haya la mayor infantil. Pues mira, te voy a contar, Hugo, que sepáis que me he salido totalmente del guión. Pero es que yo lo de los guiones no se me dan bien. A ver, lo primero que va a pasar hoy es que el grupo de bailes regionales de nuestra falla, nos va a dedicar unos bailes. Tú ya sabes cómo bailan, ¿verdad? Sí. ¿A ti te gusta? Sí. ¿Verdad? Claro. Oye, ¿y tú no te gustaría bailar? Bueno. Papá y mamá, apuntadlo. Que este niño promete, ¿eh? Vale, eso es lo primero que vamos a hacer. Luego, nuestras falleras mayores salientes, que son Cori y María José, y pondrán, probarán más bien el corbatín en el estandarte. Nombraremos a nuestras falleras mayores, que son... La hermana. La hermana. La hermana y... Yolanda. Yolanda. Muy bien. Y ellas nos pondrán a toda la comisión infantil... Ay, perdón, infantil, digo femenina. Nos pondrán la banda. Y a mí también, ¿eh? Porque también soy mariana. ¿Vale? Bueno. Pues una vez que haya pasado eso, eh... ¿Llamamos a Irene? Vale. Vamos a llamar a Irene. Irene. Ay, perdona. No te lo voy a contar. Es que le estoy explicando a Hugo lo que va a pasar hoy en la presentación, porque no lo sabe. ¿Qué le voy a contar todo? A ver, nada. ¡Wow! ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale a las regionales? ¿Qué vamos a nombrar a las falleras mayores a su hermana? Ayer, nada. Que, por cierto, desde aquí vamos a dar un fuerte aplauso a nuestra fallera mayor infantil, a nuestra fallera mayor y nuestro presidente, pero sobre todo a esa familia y esa gente que está alrededor de todas estas personitas para que todo este año haya sido posible. ¿Vale? Venga, un fuerte aplauso. Y le vamos a... Hasta... ¿Vale? Le vamos a nombrar hasta Poppy, que es el perro, eh... de la fallera mayor. ¿Vale? Porque si Poppy hablara... A mí me hubiera gustado hablar con Topi hoy. ¿Pero es que no me ha dado tiempo? ¿Vale? Bueno, mamá. Dime. ¿Lo crees que te ha pasado de lo que te ha pasado? Cuéntame otra vez qué es lo que te doy. Bueno, yo creo que lo más importante es cuando se abre el telón y está ese cuadro compuesto por nuestras falleras mayores. Sí, sí. A ver, eso. A ver, mira, se me ponen los pelos de punta. Bueno, los pelos se me ven, pero bueno. A ver, eso es un momento muy bonito, pero yo creo que a ti se te olvida algo más importante. ¿Cuándo? Cuando lanzamos el himno, cuando vienen las fallas imitadas... Espera. ¿O la sorpresa final? ¿Eso? ¿La sorpresa final, verdad, Hugo? Claro, es que hay una sorpresa final muy bonita, ¿verdad? Sí. ¿Pero no la podemos contar? No. Entonces vamos a decirles que se queden todos hasta el final, porque si no, ¿qué van a pasar? No, van a ver. No. ¿Y no se la vamos a contar? No. Pues no. ¡Hala! Mamá, dime. Que ya es la hora, que estamos haciendo que se retrase. ¿Qué susto me que has dado? Pensaba que me han suspendido la gira de Operación Triunfo. Yo no estaba aprendiendo todas las canciones ahora. No me quieras matar de un susto. Vamos a ver, ¿nos falta algo? No. Yo la espineta, los pinchos, la falta, la en agua, la de puerta de abajo. No voy a enseñar más, ¿eh? ¿Lo llevo todo? Ay, perdón, al momento. ¿Tú lo llevas todo? ¿Seguro? Vamos a desfilar. Ven aquí. Bueno, Hugo, ¿nos despedimos? Vale. Pues vale, nosotros ya nos vamos porque tenemos ahora mismo que preparar, bueno, una gran presentación y momentos inolvidables para todas nuestras falleras mayas y los presentes, ¿vale? Les decimos adiós, pero que nos den un fuerte aplauso, ¿no? Bueno, yo para acabar, lo único que quería decir es que gracias por haber venido a este acto tan importante para nuestras falleras, que esperemos que os guste mucho y disfrutéis con todos nosotros la presentación y que os esperéis a la sorpresa final. Gracias. Representantes de otras comisiones falleras, señoras y señores, vecinos, familiares y amigos, buenas tardes a todos. En nombre de la Comisión de la Falla, llorales arquitecto Ucini, les damos la bienvenida y nuestro agradecimiento más sincero, ya que con su presencia hacen más grande, si cabe, la presentación de nuestras falleras mayores. En primer lugar, queremos dar paso al grupo de miles regionales, de nuestra falla, que con tanta ilusión han preparado una muestra para nosotros. Son el despertador y no puedo ser la tuya alma. Ya son tres días de la auténtica festa. La tuya mente es desperta, pero el teu cos no respon. Penses, hoy hemos quedado allí, pero los horarios despertados del barrio. Te recorden que estén en el país. Gracias. 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 La música de la banda se unís a la pólvora y tases de col. Será verdad que voy a investigar el humor, pero no te importa. Te poses el bolso y vas a correr en tal casal. Allí t'espera la teua comisión, los tus amigos, a desayunar todos juntos. ¡Mmm! ¡Chocolata y bollos de carabaza! Tras compartir un par de horas en ellos, tornes a casa para prepararte. Obres l'armari, agarres todo lo que lluirás esa noche y te poses a planchar. Vols que todo estiga perfecto. No vols dejarte nada y a soles puedes pensar en ese momento tan especial que se acosta. Recordes aquel preciós diumenge de desembre, cuando bailarías a la plaza de la Mare de Déu en el teu grup de ball y on eres... ¡Qué nerviosa estabes! ¡El teu peus se va a sols y no pots evitar bailar! ¡Gracias! 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 Así que es l'hora y comienza el ritual. Primer, un mont pentinat. El maquillatge también tiene que ser perfecto para la ocasión. Revises los calcetins, los pololos, la camisa plena de puntilla, esos sabates que, al acabar el día, podrás tirar por el aire, y las tuyas sinagües plenes de volant. De seguida, te coloques el guardaperos en esas flores tan valencianes que ya te hacen sentir diferente. El levantar, y como no, ese presión y por que te sienta tan bien. Un antepid, dejas caure sobre los tus músculos una bonica mantellina. Ya toda valenciana comencen los retos. Unas llacades perfectas, la tuya ben recta, que no se obride la caramba. Y cuando te hemos dado cuenta, ¡zas! Ya has hecho tarde. Vas a ir corriendo, pero antes hagas un mochador de papel, que sabes que necesitarás seguro. Arrimes al casal, y te juntas en tus compas y amigos. Ya está la banda de los ríos a la puerta, y todo el mundo está preparado. Pero esta gente no os cansa mai de jugar al parxís? Siga la hora que siga, siempre y algo jugando al parxís. Se escucha la gran conocida que dice, ¡Venga! ¡Está un cancasal y se lo haremos ya! Repregué a Guasaira y a Llanda. Les tengo españoles bachós. ¡Qué boniques estén los dos! ¡Venga! 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 Entre rialles y romes, anem fins al rinc, y creo el pont de Arriba. ¡Qué frespa! Y aún paro a les Torres de Cuart. Al teu costat, ven las otras comisiones de la agrupación, que en música y canciones, animen a esperar y se preparen, igual que tú, para destilar. ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 A la uña ya no, a la uña ya no estoy Y a las tres de la mañana, el pandanillo va a llorar No cantaban las hermanas, a la uña ya no estoy Y a las tres de la mañana, el pandanillo va a llorar No cantaban las hermanas, a la uña ya no estoy Y a las tres de la mañana, el pandanillo va a llorar Al teu corse reposa el xerxe ram que deixarás Es prens de la teua voluna merxa en els amparats Campes a carrer, ha vist files millors fetes, rectes I en espai, per a lluir totes les falleres Comença el recorregut pel carrer de Sant Vicent Y a les regalen, els oïts, el aplaudiment y cumplir València València, és la terra de les flores de la lluvia i de l'amor València, les familles totes venen de les roses del color València, al sentirse perfumada per la flor del taroncet Buiguela, en la terra valenciana com deia el meu voler L'estat molt més barrac, és un verd i el florí L'horta bendita, d'anarles en flor El tur i l'argenta, el cel de romesa El sol de València, demanen amor Amor, som florit i resta d'anar-me con vernal El sol de València, demanen amor Sents que tot passa molt ràpid Ja estàs a la plaça de la reina Et deixes enllagar per dir-se un moment de silenci i calma Abans del moment de més emoció T'acostes Saps un esgarrif, com tot el sant, al entrar al carrer del Micalet i voler-la aparèixer Està ahir, esperant-te, i veiem com desfiles davant d'ella i de tota aquesta gent que no deixa de plauir Tens una boca a la bola que quasi no te deixa respirar L'emoció que inunda tot el teu cos i unes fines d'alimentes que allumenen el teu rostre Just quan aténs al teu costat, s'acosta un dels vestidors i agarra el teu ram I cap altre moment de l'any, sens tanta emoció al teu cor Tens el temps just per enviar-li un vest a la teua xipeludeta Continues aspirant i transmocant Tens el temps just per enviar-li un vest a la teua xipeludeta La banda ve- Lower combo a mirar-li un vest a la teua xipeludeta La banda ve-ài rê La banda ve-oppqua Y en mi cuerpo me levantaré 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 ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura el servicio y volver? ¿Cuánto tengo que chifar el... ¿Qué está allá? ¿Cuánto dura el viejo? ¿Cuánto dura el cañón? De la cual no puede apagar El señor ha quedado con mi cuerpo Como si sin problemas ¿Ves? Como si. ¿Cuánto dura el café de la noche? ¡Vuelva y parada! ¡Y una di gente queda! ¡La cantaremos! ¡La cantaremos! ¡Y una di gente queda! ¡La cantaremos! ¡Y una di gente queda! ¡Y una cantaremos! ¡La cantaremos! Para que se diviertan, los cuerpos veremos, y en la pincel que baila cantaremos. Para que se diviertan, los cuerpos veremos, y en la pincel que baila cantaremos. Para que se diviertan, los cuerpos veremos, y en la pincel que baila cantaremos. Y en la pincel que baila cantaremos. Y en la pincel que baila cantaremos. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!